Un compromiso más cumplido en este gobierno, Administración 2022-2025, un gobierno de resultados, siempre escuchando la voz del pueblo. Muchas felicidades a todas. Un gobierno contigo. En el volador municipio de Escatepec, 87 fueron las familias que recibieron el apoyo del gobierno municipal que preside el ingeniero Efraín Pérez Cruz, consistente en la construcción de colector de agua pluvial. El alcalde, acompañado de la síndica única Leticia Cruz Marcos, la presidenta del DIF, Julia Celestino Velázquez, el director de obras públicas, Francisco Javier Martínez Reyes, el asesor jurídico, Yusel Samuel Benito del Ángel, cortó el listón inaugural. Para los beneficiados, el trascendental momento fue una fiesta, donde agradecieron el apoyo para poder enfrentar de mejor manera la temporada de estiaje. Una obra, una acción, donde estamos beneficiando a la mayoría de la comunidad, a la mayoría de las familias aquí de esta localidad. Y principalmente decirles a todos ustedes que cada que coordinamos un trabajo con su autoridad es porque ya se ha platicado con toda la asamblea. No estamos tomando decisiones a la ligera. Estamos tomando decisiones coordinadas con todos ustedes. Todas esas tomas de decisiones son porque escuchamos lo que ustedes sienten. Y en base a eso se hace el programa de trabajo y juntos vamos a hacer que el volador siga creciendo. Juntos vamos a hacer que el volador salga adelante. Pues enhorabuena. Hoy, 30 de agosto de este año 2023, siendo las 2 de la tarde, declaramos formalmente inaugurada la obra de captación de agua a base de tinacos aquí en la comunidad del volador. ¡Felicidades a todos! Vamos, vamos, dos, tres. ¡Vamos! Siendo testigos, las 87 familias beneficiadas en una segunda etapa, con la que se cubre al 100% de las familias, toda vez que en el 2022 se ejecutó una primera etapa. ¡Suscríbete al canal!